Música Señorcito, para tu vida Recién construido mi casa Está saliendo agua por donde es la electricidad Este ven conecta algo y se va toda la mierda Señorcito Recién construido mi casa Bro Se va a saber A la mierda Eso era posible De que salga agua por donde enchufas las cosas Esto es increíble No, no Ya está bien complicada su situación, la verdad Ya no sé cómo proceder en ese tipo de casos No sé si mi celular es anti agua, pero... ¡Saluda, señor! ¡Parradio, para el Ñuco! ¡Ay, chico! ¡Qué cagones, eh! Lo que le eres es anti agua, pero... ¡Saluda, señor! ¡Parradio, para el Ñuco! ¡Uy, chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, qué cagones! ¡Pobre señor! ¡Qué cabrón! A ver... Es que no se puede destapar porque tiene los brazos fracturados A ver, si estás gordo, pues comes menos y haces más deporte y dejarás de estar gordo Sencillo Si eres pobre, lo único que tienes que hacer es trabajar más Correcto Si no te va bien con las mujeres, pues prueba con los hombres No se me había ocurrido, la verdad A ver, si estás gordo, pues comes menos y haces más deporte y dejarás de estar gordo Sencillo Si eres pobre, lo único que tienes que hacer es trabajar más Si no te va bien con las mujeres, pues prueba con los hombres No, la vida es fácil, hermano Era así nada más, la puta madre Uno complicándose, ¿no?, con las chicas Chicos, solamente tienen que meterse con hombres ya Y yo aquí perdiendo el tiempo Cosas que solo pasan en Ecuador Para todos los pasajeros Señor pasajero, todo niño o niña mayor de 4 años Sentado, parado, acostado o de cabeza Sentado en las piernas o flotando ¿O yo? ¡Ay, no! A ver, vamos a buscarle el vacío legal a esto Niño o niña mayor de 4 años Sentado, parado, acostado Asentado en las piernas o flotando ¿Cómo le sacamos la vuelta a esto? ¿Quién no ha puesto este señor? ¿Eh? Niñe ¿Cómo que niña? ¿Dice niña? Ah, no, claro Podrías decir No, 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 no Mi niño no es niño ni niña Es niña, por si acaso Y acá no veo nada de niña Lenguaje inclusivo Si no, te funo por Twitter Este... Este TikTok es increíble El concha, te parece que le suda 3 pingas Me gustaría afrontar mis problemas en la vida como este tipo Es increíble Algún día Qué ricas enfermedades e infecciones Ah, no creo, la verdad Depende de tu sistema inmune, ¿no? Si tienes un sistema inmune De que te enfermas cada rato de moquillo como un pollo Pues de repente sí Pero si no, no Apolo, te está escuchando mi abuelita Respeta, pelado faltoso Y tu abuelita, ¿cuántas cosas me habrá hecho? Ay, qué ¿Qué? Ese pelado está pero bien faltoso Bien frío, ¿eh? De verdad Si tú estás en este mundo Es porque tu abuelita ha hecho su travesura también Así que... Mi abuelita ¿Qué? O sea, en otras épocas la gente tiraba menos O hacía menos poses No seas sano, pues no seas sano No seas sano, pues hermano Verdad es que no quería escuchar La verdad es que tiene toda la razón Son cosas que a veces me gustaría obviar, ¿no? Como que me gustaría ignorar esa parte Pero luego me ponen a pensar con estos TikToks Y digo, es verdad ¡Con filtro! Vemos en la cara de tu primo con filtro Esto ya es con filtro ¿En serio? No, recién se lo va a poner, ¿no? ¡La mierda! Chicos, lo siento Mi moderador siempre me pasa sus TikToks de vez en cuando De esta manera le pago Así que vayan a seguirlo, chicos A ver, Santa María 7 Increíble, increíble mi moderador Mi mamá escogiendo porta para echarme el almuerzo ¡Skip! ¡Skip! Pero ¿cuándo es este juego? ¡Fucking good! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, la mierda! Eh... No sé si debería confirmar esto ¡Ja, ja! ¡Ah, la mierda! ¿Alguna vez les han mandado así su almuerzo en esto? Pero ¿cuándo es este juego? ¡Fucking good! O sea, ¿en serio les han mandado el almuerzo acá? Está bien complicado Sí, ¿en serio? Confirme en chat La lonchera ¡En serio! Yo jamás he visto eso Pero no por pituco, eh Sino porque No sé Está bien extrema la situación Para tener que hacer eso, eh ¿Estos son tus ídolos? A ver ¡A la mierda! Están pateando un vagabundo Neymar con Cristiano Ronaldo Y Messi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo va a aplastar a un gato Cristiano Ronaldo le robó la cartera a una señora Cristiano Ronaldo haciendo bullying ¡Bateando a un perro! ¡Punteando a tu abuelita, Cristiano Ronaldo! ¡Mierda! ¿Esos son tus ídolos? ¡Este sí es mi ídolo! Tiene un aire, ¿eh? Tiene un aire Tiene un aire la bebecita, ¿eh? Tutorial de cómo hacer maíz en tres fáciles pasos ¿Pero qué mierda? ¿Y por qué lo hace? ¡No entiendo! ¿Por qué estás chupando una mazorca? La lluvia y yo tenemos el mismo propósito ¿Qué tal putición de mierda lo han hecho, eh? Yo me levanto el pelo y no tengo así de grande la frente No sean mentirosos, ¿eh? Pero no entiendo La lluvia y yo tenemos el mismo propósito ¿De qué? ¿De provocar rayos? ¿De mojarte? Pero qué perturbador que esté Shrek besando mi frente, mío Súper perturbador esto, ¿eh? Increíble, weón Cuando van a joder a los niños y se ponen a llorar Es un arte, ¿eh? No es que a mí me encante hacerlos llorar, weón Pero, no sé, es como muy gracioso, men O sea, no hagan llorar a los niños, por favor Esa rata está reflexionando, ¿no? Está pensando sobre la vida la rata Está reflexionando acerca de la recesión económica Increíble Está lloviendo muy fuerte Le hablaré a mi amigo, mi amigo Eh, weón Ten cuidado, weón Porque se están uniendo las casas ¿Cómo andas tú por allá? Compare, no mames, compare Se me está ahogando ¿Cómo saber si una mujer tiene...? En serio, sí lo vi, ¿ah? ¿Es real esto? Nunca he tenido la oportunidad de hacerlo Porque nunca me he operado las tetas ¿Será cierto eso? ¡Oy, hijos de put... ¿Qué? ¡Oye! ¡Oye, qué le pasa, men! ¿Qué chucha le pasa a este huevón? ¿Qué va a mandar a ver esto, men? ¡Ay, Dios mío! Momento peruano Momento peruanado Porque si no eres peruano No lo sé entender Todos tienen mi peinado, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Anda, yo no sabía que mi peinado Era un peinado O sea, literalmente yo pensé Que mi peinado No era un peinado Porque acá la gente me dice Andy, peínate Oye, oye Pedazo de estúpido ¿Acaso no ves que es un peinado Mi peinado? ¿Por qué me mandas a peinar Si estoy peinado? Estos también están despeinados En teoría, ¿no? Oye Y creo que este peinado Lo hacen los frentones, ¿no? ¿Me estás diciendo Que mi peinado Lo utilizan los frentones? Mmm Sospechoso, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.